Su percepción del evento Venga, venga, ya se puede No, dale, dale Hágale ya, ya Yo no tengo mal Que es muy bueno para hacer saber a las dos personas Que son ignorantes a todo eso Que hay personas Que no son tan iguales a lo común Pero no aceptamos Eso, ya no es para la plaza que lo diga Pues que en todo mundo tiene que respetar las diferencias Porque todos no somos iguales Hay que respetarlo a ellos Uno normal, hay que respetarlo mucho a ellos